¿Qué es el tema puntual de la situación? La situación por la que atraviesa nuestro municipio, que hace mucho tiempo que viven una situación bastante complicada desde el punto de vista financiero, que afecta también desde el punto de vista económico a nuestro municipio. Tenemos dificultades para cerrar el ejercicio del año en curso y por otro lado también tenemos serias dificultades para la prestación de los servicios, ni qué hablar de la obra pública municipal. Por lo tanto, le planteamos esta suerte de congelamiento que tenemos hace mucho tiempo, a diferencia con la provincia que impacta el crecimiento, aunque sean valores nominales de la coparticipación nacional, impacta fuertemente la coparticipación. También se habló sobre la situación social de nuestra sociedad, sobre el tema de los salarios, salarios, digamos, bastante deprimidos que tiene el sector público de La Rioja, y la forma, digamos, que podemos contribuir iglesia con Estado o iglesia con gobierno para tratar de definir políticas de Estado que no puedan ser modificadas por intereses mezquinos o intereses partidarios, sino que se mantenga a través del tiempo de la comunidad. Inclusive hablamos sobre la posibilidad de que la iglesia participe activamente en la política asistencial y la política de inclusión social para evitar cualquier tipo de manoseo político de la gente que necesita. ¿Qué respuesta le dio el señor obispo? No, fue muy interesante. El obispo trata de no interceder políticamente o partidariamente, pero sí de interceder todo lo que signifique el beneficio para los ciudadanos de la provincia de La Rioja. La provincia de La Rioja es todo lo que significa un beneficio para la provincia de La Rioja y para las instituciones, y le va a tratar de interceder. Él trata también, nos dijo, de no tener una relación formal con el poder constituido, el poder instituido en la provincia, y tratar de transparentar la relación. Dice, no tengo mucha relación, pero bueno, vamos a tratar en la medida que podamos de mejorar rápidamente, ver si podemos contribuir para mejorar o acercar la parte, y de poder ver si una situación de emergencia que estamos viviendo nosotros, rápidamente la provincia puede acudir para salvar y ayudarnos a cerrar el ejercicio. Nosotros tenemos deteriorado la obra pública totalmente paralizada, y tenemos deteriorado los servicios públicos, porque están deteriorando que nosotros necesitamos insuflarle recursos para que no tan solo no decaiga, sino que crezca la calidad prestacional de los servicios nuestros.